Comunicar con inclusión, un primer plano a la neurodiversidad. Todas las personas somos diferentes, únicas e irrepetibles, y ese es un valor positivo que debemos promover como una virtud. El propósito de esta iniciativa es aportar a la toma de conciencia, fomentar un ambiente más inclusivo y tolerante para las personas neurodivergentes, a través de un espacio de comunicación de alcance comunal y regional que contribuya a reducir el estigma y la discriminación. Escucha y síguenos a contar del 11 de septiembre al 14 de noviembre de 2023, a través de Diferencia Radio TV, Comunicar con inclusión, un primer plano a la neurodiversidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Sí, soy Rodrigo Janchubriones, director del Cefam Lutaro Coro Ríos de la Comuna de Paillaco. Sí, bueno, primero es necesario agradecer que Radio Diferencia haya considerado, dentro de su postulación al proyecto de fondos de medios del 2023, esta temática que muchas veces es poco visibilizada y que necesita justamente de los medios de comunicación para poder hacerla pública y de conocimiento. Así que ahí destacar en la labor que realizó Jovita Ramírez en la elaboración del proyecto y que consideró también algunos antecedentes que le enviamos desde el Cefam y me imagino de otras instituciones públicas. Sí, bueno, el concepto TEA o englobarlo en realidad a la neurodiversidad son temáticas que han sido abordadas en los últimos años en realidad, o visibilizadas en los últimos años, porque en los años 80 o 90 tal vez estábamos preocupados más desde el punto de vista infantil, de las infecciones, de las patologías crónicas y hemos avanzado estos últimos años justamente a visualizar a los niños y niñas y adolescentes desde su integridad absoluta y la neurodiversidad o sus aspectos cognitivos son importantes desde este punto de vista. El TEA es un diagnóstico, es una condición respecto a muchas que vemos dentro del contexto de los naneas que denominamos en el Cefam, que son los niños, niñas y adolescentes que requieren cuidados especiales en salud. Y bueno, la primera llegada de los niños es a través del programa de salud infantil que aborda desde los cero, o sea, desde el nacimiento en el fondo hasta los nueve años y ahí cumplen un rol importante las enfermeras y también los médicos del programa de salud infantil que se denominaba comúnmente control de niños sanos, ¿no es cierto? Exacto. Durante los distintos controles, ya sean en el Cefam, Lutaro, Coro Río, pero también en los distintos centros de salud rural de la comuna donde tenemos enfermero y médico también, se le aplican pautas a los niños, pautas que denominamos de desarrollo psicomotor y a partir de esas pautas podemos ir pesquisando algunos diagnósticos, algunas condiciones también como el TEA y en base a eso se va derivando a distintos otros profesionales. En el caso del Cefam, al detectar algún retraso en el desarrollo psicomotor, los derivamos inmediatamente a la sala de estimulación, ya que funciona con recursos también de un programa que se llama Chile Crece, ya que se implementó en gobiernos anteriores como una política de Estado y en esa sala trabaja tanto una fonaudióloga como una educadora diferencial y ahí brindan justamente el acompañamiento no solamente al niño o niña sino que también a su familia porque en temas de estimulación en el fondo lo más importante es hacer parte de la familia. Sin la familia es imposible colocarle esa carga que implica estimularse a los propios niños y niñas eventualmente. Entonces en esa sala se realizan los primeros diagnósticos o las primeras estimulaciones tanto al niño o niña y a las familias. En el caso de requerirse algún apoyo extra, bueno, está la opción de también derivar los especialistas en Valdivia. Sabemos que el acceso especialista no es tan rápido como quisiéramos, pero sí realizamos la interconsulta pertinente, por ejemplo a neurología si se requiere, o a psiquiatría infantil, dependiendo del caso en el fondo de la condición. Pero también a nivel local también tenemos una sala que denominamos CCR infantil, que es una sala que se consiguió con recursos del programa EDLI hace algunos años atrás, alrededor de más de un año. Y esa sala que no está ubicada en el CESFAM, está ubicada en el centro clínico municipal, en el edificio que denominamos del ex internado, ubicado en Lord Cochrane, y ahí también se estimula desde el punto de vista motor a los niños que lo requieren. Es importante precisar que tanto el programa de Chile CREES, en este caso la sala de estimulación, como el CCR infantil, abordan una población de hasta los 5 años. Por temas de población y por temas de recurso humano, abordamos esa población, y esperamos que también en los próximos años pudieran llegar más recursos para abordar más de los 5 años, porque familias también consultan, porque muchas veces el diagnóstico de este tipo de condiciones se realiza posterior a esa fecha también. No es algo exclusivamente de hasta los 5 años, sino que dependiendo de cuándo se pesquisó. Así que esa es parte de los desafíos que probablemente abordemos después de esta entrevista. La ley te da sin duda que es un gran avance. Ya tener una ley donde se visibilice, donde se aseguren derechos a las personas, porque esto no abarca solamente a los niños y niñas, sino que las personas que tengan esa condición es un avance. Ahora, lo que siempre en este caso de las leyes generan bastante expectativas, principalmente en la población que tiene estas condiciones y respecto a cuáles son los recursos que llegan, cuáles son los avances, más allá de la sensibilización, y eso es algo que está todavía a la espera. Este año se promulgó, desde el punto de vista nuestro de salud, lo que se ha avanzado es que en agosto se incorporó una pauta que está pensada en los niños de 2 a 5 años, donde busca pesquisar a tiempo niños o niñas con trastornos del espectro autista. Pero más allá de eso, como pensando ya en mayores implementaciones desde el punto de vista de estimulación o mayor recurso humano, eso esperamos que la ley de presupuesto para el 2024 lo incorpore, ya que es una ley nueva, se entiende que en esta ley de presupuesto debería venir recursos asociados. Mientras tanto, queda la imagen de una ley que avanzó en sensibilización, avanzó en derechos, pero todavía falta la implementación y falta la bajada de recursos para comunas como la nuestra. En el caso de nuestra comuna, sí es importante, desde mi rol como director, destacar el programa de salud infantil, que no lo destaco yo, lo destaca también la Seremia de Salud, el Servicio de Salud en Valdí, principalmente en el trabajo coordinado que realizan las enfermeras, la educadora diferencial, la fonaudióloga, los kinesiólogos de los distintos centros de salud de la comuna y el CESFAM también, para poder abordar niños que tienen condiciones o de repente requieren estimulaciones específicas, en especial en esta época post-pandemia, donde nos encerramos mucho en nuestras casas y justamente ahí ocurre en retraso en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas. Bueno, principalmente darle la importancia que tiene a los controles de salud infantil desde los cero hasta los nueve años, ya, después vienen otros controles del adolescente posterior a esa edad, asistir a sus controles, no perder los controles de salud infantil con todo lo que implican desde la vacunación hasta el retiro de la leche de los niños a quienes les corresponde, digamos, comentarle a las personas que el equipo del CESFAM, las enfermeras, están muy motivadas con, no solamente con los temas de neurodiversidad, sino que también con todo lo que implica la salud infantil de la comuna y, bueno, hacer esa invitación finalmente a, digamos, valorar la importancia que tienen los controles de salud infantil en la pesquisa tanto de TEA, de otros trastornos, pero también del desarrollo psicomotor u otras patologías que pudieran detectarse a tiempo. En salud familiar hablamos justamente de la importancia de la prevención y la promoción y estas son una de las instancias en el fondo para poder llevar a la práctica ese tipo de, digamos, de labores. Ahora, quiero aprovechar de abordar otros temas, otros tips también que pueden surgir. Algunas mamás o papás de repente consultan si un niño con TEA necesariamente o puede acceder a una credencial de discapacidad, por ejemplo. Y, bueno, la verdad es que en el caso de la credencial de discapacidad un niño con TEA no necesariamente lo hace poseedor de una credencial de discapacidad. No es sinónimo TEA a discapacidad, son conceptos distintos. Sin embargo, eso no implica que algún niño o niña con TEA pudiera acceder a algún, o tener algún, digamos, condición especial para poder acceder a esa credencial y acá en la comuna tanto las enfermeras del equipo de salud infantil, asistente social o el programa de la inclusión a través de, la oficina de la inclusión realizan ese proceso de acompañamiento para responder a estas dudas que de repente son prácticas desde el punto de vista de las familias y que le permiten acceder, en el caso de la credencial discapacidad a mayores accesos, a mayores beneficios de oportunidad en la atención. Comunicar con inclusión, un primer plano a la neurodiversidad. Todas las personas somos diferentes, únicas e irrepetibles y ese es un valor positivo que debemos promover como una virtud. El propósito de esta iniciativa es aportar a la toma de conciencia, fomentar un ambiente más inclusivo y tolerante para las personas neurodivergentes a través de un espacio de comunicación de alcance comunal y regional que contribuya a reducir el estigma y la discriminación. Escucha y síguenos a contar del 11 de septiembre al 14 de noviembre de 2023 a través de Diferencia Radio TV Comunicar con inclusión, un primer plano a la neurodiversidad. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.